y muy buenas a todos chicos estamos en un nuevo vídeo para el canal y en lo que estamos el día de hoy es un juego de supervivencia llamado raft en que consiste este juego tal como dije es un juego de supervivencia pero este no es un juego de supervivencia normal en una isla este es un juego de supervivencia en una balsa en lo que consiste tenemos que sobrevivir del hambre de la sed y tenemos que evitar que nos maten por ejemplo el tiburón que está acá podría destruirnos la balsa y existen otros peligrosos que son peligrosos peligros peligrosamente peligrosos entonces le voy a enseñar lo como lo que sería mi casa entonces estos son los pilares que tienen la parte de arriba de mi casa y casi la planta baja hornos las mierdas para llenarlo con agua cofre más mierdas de estos pilares cajas más pilares entonces con el cancho este que tenemos acá podemos agarrar los materiales que están afuera ya se deberían haber dado cuenta de eso entonces por ejemplo madera queremos tiramos agarramos madera entonces subamos al siguiente piso acá tenemos lo que ya el primer piso según pueden ver como hay puertas balcones tiene de todo a ver si se quería comprobar que está grabando y desde acá tenemos balcones acá podemos tirar desde una distancia más lejana por ejemplo esa madera de ahí no llegaríamos desde abajo pero desde acá vamos a llegar y llegamos entonces les voy a mostrar el último piso de arriba que no está terminado todavía pero está en progreso bastante bueno donde voy a poner todos los cofres lo voy a llenar con cofres y acá también está como el último piso este para para la vista en plan titanic me puse como classic park dije no pero bueno entonces porque les traigo un vídeo sobre este juego es porque les quería hablar sobre la nueva actualización que han sacado que son al celular digo que es una oposición muy buena con la cual que pueden atacar zombies también como algo nuevo que agregaron y no es todo el tiburón por ejemplo ahora se le puede matar porque esta es como la versión alfa la versión 1.40 según me fijé y también te dice cuando entras entonces es como que se puede matar el tiburón supuestamente según creo yo pero también se pueden matar zombies y hacer un montón de cosas así que voy a hacer un corte hasta que me vengan a atacar los zombies y cuando me vengan a atacar ahí es cuando seguimos ya nos vemos en un segundo hace un momento el tiburón acaba de atacar mi balsa fue como un corte rapidísimo porque no tuve tiempo para grabar los que no me rompían la madera y tal como vieron hace un momento tiene una línea de vida esto era algo que no mostraba antes por lo cual quiere decir que podemos matar el tiburón otra de las cosas nuevas que según se puede hacer es esta del barco y les voy a mostrar como te ven amigos para que aparezcan vamos a mostrar otras cosas esto es un mini barco que que entramos acá y ya lo podemos crear es un marco más barato ya que si creamos la mesa de artesanía que yo la pero la destruye podemos crear un barco en mejor mucho mejor y cuando hacer me va a costar otra vez artesanía a ver para fijarme me sale clavos madera después me la hago yo ahora mismo ya miren ahí están bien es el signo raro este es un zombi y ahora lo vamos a matar este se te sube y hay otros que es como que no bueno es me hace tonto lo matamos lo matamos y esto está muerto lo saqueamos y nos quedamos con una botella de agua bien entonces el somi nos estimó la vida arriba a la izquierda pueden ver que nos sacó vida entonces que hacemos nosotros para curarnos simplemente tenemos que agarrar un vendaje nos curamos y entonces ahora vamos a ver por último el barquito este que se puede ir vamos a hacer un corte y vamos a la isla y tal como ven acá está que vamos a acceder a la isla y hoy tenemos el aluminio arco hecho de madera que nos permitió viajar hasta acá acá tenemos un zombi pero tranquilo es lo sencillo nacional nos quedamos con las cosas las botellas de agua y todo eso las botellas van a ser esenciales para sobrevivir obviamente me sobran porque soy un carácter no a todos ustedes a sobrar entonces como un costo les digo que obtengan tantas botellas de agua como puedan entonces uno lo que tiene que hacer es ir saqueando todo y se va saqueando los recursos todo hay un balde a más hay otra forma más de obtener esto pero estoy buscando donde estaba acá está acá está acá se tiene por último la bruja de agua la perla es algo que no puede sirve pero más tarde puedo enseñar otro vídeo si quieras así que una vez hacemos esto hay que tocar el icono acá ok y así es como se vuelve a una balsa solamente tocando el icono y diciendo ok y entonces espero que el vídeo les haya gustado si les gustó pueden dar un pulgar arriba para que suba otro vídeo de estos en el futuro y mientras tanto vamos a cuidar nuestros cofres con las lindas botellas de agua que hay yo dije me sobran muchas botellas de agua y nadie como dije yo tenía razón así que nos vemos en el próximo vídeo chau chau